¿Para usted qué significa Día de Muertos? Recordar lo que nos enseñaron nuestros hijos, son los que ya se fueron. Recordarnos. Inclusive esto, recibir, pues, es conmemorar, es conmemorar. Pienso que estas tradiciones debemos de seguirlas para no perder nuestra identidad. La alumbrada es para que esté, pues, para velar, velar y alumbrar a nuestros hijos. Salía el padre de la iglesia con cestos o costales y andaba en las calles. Y alguna de esas personas que lo acompañaba traía una campanita, que la venía tocando. Y aquí cuando oíamos la campanita, mi mamá decía, ya viene el primer campanero. Entonces, cuando llegaba a la alumbrada de la casa, ya mi mamá le preparaba algo, ya sea unos panes, unas frutas, unos vasos de atole, de café, tamales, no sé lo que ella le quisiera. En iglesia, toda la noche la alumbrada y las campanas de los niños y luego de los tibujos grandes, las campanas sonando. Y aquí todo lo que se les daba cuando pasaba, se les daba naranja, se les daba pan, se les daba tamales. Las alumbradas, sí se han acostumbrado. Lo ahora, lo nuevo, que también, este, para mí, pues, como que no estoy de acuerdo con tantos chiquitos, con tantos huecos, que anteriormente, este, poníamos la alumbrada y todos alrededor, nos sentábamos y sacaba yo, este, cafecito, pancito, tamalitos, todos ahí de la alumbrada, ahora ya no se puede. Yo creo que hay muchos factores que nos están arrancando nuestras tradiciones. Por un lado es el extranjerismo, por otro lado es la forma de vivir de los pobladores, porque ya también los pueblos, a los pueblos están acercando la ciudad. El extranjerismo también está absorbiendo, porque ya la juventud, ya lo toma este día tan en serio, porque ya para la juventud es de fiesta. El extranjerismo también está absorbiendo, porque ya no se puede. El extranjerismo también está absorbiendo, porque ya no se puede. Se han presentado ya algunas danzas, como la batucada, que vimos en algunas calles y avenidas de San Antonio Tecón. Yo creo que esto nosotros debemos de hacerlo a un lado. No es nuestra tradición. Nuestra tradición es un baile que le llamamos el baile del osito que desafortunadamente ya se está perdiendo, o ya se perdió. Ya se acabó. Ya no hay. Todo eso era bonito. Aquí todavía somos pueblos. Aquí todavía nos conocemos. Ha llegado mucha gente de otro lado, si el pueblo ha crecido bastante, ha crecido mucho, pero todavía logramos conocernos. Cuando hay una persona en este caso de juntos, se sabe rápidamente, se corre la voz, se murió plano. Y aquí ando y ya escucho su canto florido. Ahí se lanza una y otra vez el canto, la canción del Censontle. Y le hablo al colibrí y le grito con toda mi voz. ¿Dónde están las hermosas flores perfumadas, para que así se esfumen nuestras melancólicas tristezas? Todas las familias empiezan a hacer sus preparativos, limpiando la tierra del sepulcro. Llevan las flores, las flores de la temporada. Además del sepazúchil, llevan flores del campo. Moldeando la tierra con diversas figuras. Y todo esto le da un panorama mucho, muy interesante a las tumbas de San Antonio. ¿Cuál es la razón fundamental? Bueno, que estamos cerca de la persona que está enterrada. Estamos conviviendo, toda la familia está ahí, están las personas grandes, están los jóvenes, están los niños. Todos trabajando la tierra, colocando flores. Se hacen verdaderas obras con la tierra, con las flores, etc. Que esto ha atraído a mucha gente de fuera. Los papás que son representación de sus tres nietos, de mi mamá. Y los bebés son representación de los tres bebés que fallecen. Los nietos. Para que la lumbre. ¿No están dando miedo a la muerte? ¿Por qué no se les dañamos? Si es. ¿Para eso nacimos? ¿Para morir? No me da miedo. Yo estoy en sus manitas de Dios y cuando Dios diga ya vámonos, pues vámonos. Yo considero que son artes, es un arte efímero, porque esto lo llegan a realizar, de hecho, del mediodía hasta la noche. En la noche lo podemos ver, lo podemos disfrutar. Pero al día siguiente, todo ya se marchitó. Y el colibrí me llevó a una fértil tierra. Al país de las flores, ahí donde el sol enciende el rocío. Ahí veo todas las flores de preciosas fragancias. Las hermosas flores cubiertas de rocío, donde en la niebla, los rayos del sol pintan el arco iris. Sobre la tierra llora mi corazón, como quisiera que otros entraran aquí, que fuéramos muchos los cargadores de flores. ¿Cómo estás? No, pues venimos toda la familia, por ejemplo aquí está una parte de mis sobrinos. Allá está mi esposa, mi cuñada y toda la familia estamos aquí. Bueno, pues aquí está la primera melodía dedicada especialmente para nuestros bienes y muchos. Nos acaban de pedir una petición. Aquí en Cuautenco, en Cuautenco pues seguimos la tradición prehispánica, de pues venir a visitar a nuestros muertos. En la expresión de esta fiesta aparecen cuatro elementos fundamentales de la filosofía cosmogónica del mexicano. Fuego, que están representados en las velas, el viento, que están representados en los papelitos, el agua, que traemos en carros, y la tierra. La tierra que la vemos en camotes, en manzanas, en plátanos. Este día hay muchas personas que no nos vemos durante todo el año y a veces nos venimos a encontrar aquí para precisamente visitar a nuestros bienes y puntos. La tierra que la mamá. Por la tarde, los niños salen a pedir su calavera. Con tiempo compran un chilacayote. Un chilacayote le sacan...